¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo compartir internet en TCL20SE. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Tarjeta SIM y Red Móvil y aquí pulsamos Zona Wi-Fi y Modem USB. Pulsamos Zona Wi-Fi móvil y aquí podemos activar la zona, aquí podemos ver el código QR, aquí podemos cambiar el nombre de la zona y aquí cambiar o ver la contraseña y la zona la podemos activar también desde aquí hay que deslizar hacia abajo, deslizar de nuevo para ver más opciones ahora hay que deslizar hacia la izquierda y la zona Wi-Fi se encuentra aquí. Pulsamos la zona para desactivarla y pulsamos de nuevo para activarla. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.